bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de perros y punto y como por supuesto siempre hablamos de perros y perros y perros y punto y en esta ocasión vamos a hablar de un tema muy interesante y muy escaso es decir que el podcast que vais a escuchar hoy y todo lo que vais a aprender hoy en este podcast es difícil de saber en así como en google no directamente porque en realidad hay poca información sobre este tema hoy vamos a hablar sobre no sé exactamente cómo llamarlo llamémoslo terapia alternativa si es que se puede llamar así pero vamos a entrevistar a virginia y nos va a contar virginia cuál es su especialización virginia tú eres profesional cañino te dedicas a los perros desde hace mucho tiempo pero tienes una diferencia de todos los demás educadores cañinos que es una especialización que se llama zoopharmacognosis es algo que a la gente ahora mismo se les atorció en la cara por supuesto todo el mundo está diciendo lo repetirá sí es zoopharmacognosis y es muy bello y es para bueno ahora cuéntanos tú vale porque me estoy metiendo aquí en una cosa que en realidad quiero que tú comentes yo lo único que quiero comentar es que hay muy pocos profesionales en españa hay muy pocos profesionales en el mundo pero en concreto en españa menos aún que estén especializados en esta en esta metodología llamémoslo de alguna forma así que bienvenida virginia es un placer haberte encontrado conocerte verte trabajar saber cuáles son tus resultados y por supuesto poder hablar sobre lo que haces y entrevistarte bienvenida hola qué tal cómo estás anica pues para mí es un placer estar con vosotros muchísimas gracias porque bueno pues para mí es un orgullo hablar de la zoopharmacognosis y bueno pues le quiero dedicar esta sesión que vamos a hacer hoy a todo el gremio de las zoopharmacólogas y a todo el gremio del mundo canino que nos lo merecemos así que una de ellos me uno me uno a la dedicación siempre bravo bravo venga pues para empezar solo porque ahora te voy a querer preguntar cómo llegaste a esto no porque no es fácil de encontrar obviamente si hay pocos profesionales que lo hagan menos hay que lo enseñen entonces ahora te quería preguntar cómo llegaste a esto pero cuéntanos para que nuestros oyentes de primera sepan de lo que vamos a hablar qué es la zoopharmacognosis en qué consiste y para qué sirve pues la zoopharmacognosis si la dividimos en en palabras más cortas tenemos la palabra zo que es animal farmaco que es bueno pues farmacia y gnosis que es conocimiento entonces digamos que la traducción sería la capacidad que tienen los animales de automedicarse con los medios que tienen en la naturaleza ellos lo pueden hacer a través de barros a través de algas arcillas otros animales o las plantas entonces esa es la capacidad innata que tienen ellos y que bueno pues que yo me dedico junto a con las demás zoopharmacólogas a sacarle a sacarle a sacarle los beneficios es una ayuda a la técnica de educación canina porque nos ayuda a ver algo más de lo que puedas ver a simple vista sí porque me gusta hablar de esto porque normalmente hablamos nosotros sobre dos ramas en la educación canina que es la rama emocional y la rama conductual esto no es no es tan no es tan evidente parece que sí pero no hay muchos profesionales educadores cañinos y adiestradores e instructores incluso que sólo tratan la conducta obviando por completo dejando al margen la parte emocional pero contigo entramos en una tercera rama es una es una tercera rama que ya no sólo implica la conducta y la emoción sino que de alguna forma implica el estado físico de un perro de auto necesidad o sea como una especie de no de hay la inercia de necesito esto porque mi cuerpo me tira muchas personas yo voy a hacer un símil y me corriges si me equivoco pero la gente que no entiende esto del todo lo podríamos quizá hacer una comparación con nosotros mismos no el típico día en el que te duele mucho el estómago es un ejemplo vale muy exacto te duele mucho el estómago bien sea porque tienes una resaca de caballo porque vaya piestón o porque simplemente te ha sentado algo mal y no sabes por qué tu cuerpo rechaza ciertos alimentos y de repente como que pide otros no exacto exacto es como que el paladar pide cierto tipo de de sabores o sea yo al principio cuando empecé era la primera que no se creía esto o sea claro que sí porque yo estoy siempre ahí dándole la vuelta a todo y por qué y por qué y yo tengo que saber más entonces dije bueno pues voy a voy a meterme de lleno y claro a medida que vas estudiando y vas practicando sobre todo vas viendo que con el mismo perro en diferentes sesiones lo que te demandaba en la primera sesión no tiene nada que ver con lo que te demanda en la segunda sesión entonces lo que pasa es que los procesos químicos que se van generando piden ciertas sustancias y cuando el cuerpo ya está lleno de esas sustancias el paladar vuelve otra vez a su normalidad y vuelve otra vez a pedir la misma dieta de antes hay un hay una variación en la necesidad de alimento o de productos más alcalinos o menos alcalinos en función de la problemática del perro que pueda ser emocional o física que no solamente tiene que ser física que aquí tratamos las emociones también esto es muy interesante porque qué ocurre este tema es para mí muy interesante porque cuento mi experiencia rápidamente yo conozco la zoopharmacognosis desde hace muchos años y de hecho he leído mucho sobre ella y hubo una época en la que yo la ponía en práctica por supuesto mi especialización al final se fue a otro lado pero la conozco y yo la vi o sea entre otras cosas tengo un caso como muy una canécdota no porque me encanta a mí las canécdotas aquí lanzadas pues estábamos trabajando en valladolid en concreto una alumna nuestra una educadora cañina que se formó con nosotros y ella tenía un caso y nosotros con la zoopharmacognosis pues trabajábamos un poco y ella tenía un caso de un aborto del coli que se automutiló la cola o sea toda la extremidad de la cola entera las vértebras se las ha ido arrancando poco a poco y en pocos meses le quedaron dos vértebras de de cola con lo que todo lo que conlleva no pues la inflamación el sangrado bla 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 no 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 poder tenerla sin el collarín en casa sin el collar isabelino y todo eso entonces en realidad nosotros intentamos tratarlo como una estereotipia no una automutilación estereotipada y tal en base del comportamiento pero por alguna razón y fíjate que fue más intuición que otra cosa utilizamos en este caso aceites esenciales es decir no fue tanto como un elemento natural como tal sino un elemento extraído de algo natural no que en este caso aceites y virginia una sesión te lo juro una sesión claro que nadie se lo cree cuando lo cuentas ni yo pero es que fue una sesión y ahí no trabajamos conducta y no nos engañemos la perra no se automutila la cola porque tiene una necesidad de nutrientes eso a ver es raro sería muy raro lo que sí es que esa rama emocional la perra tuvo algún tipo de problema emocional que se desbloqueó o se lo que sea con esa sesión de aceites esenciales entonces cuéntanos un poco en qué consiste la farmacognosis a nivel emocional para qué tipo de perros se puede utilizar con qué tipo de problemas vale pues a ver es que se puede utilizar con todo tipo de perros es decir los perros van a elegir determinadas sustancias y yo por ejemplo en las sesiones les propongo que hagan la sesión con barros con arcillas con plantas tipo algas vale no tanto los aceites esenciales que también los utilizo macerados aceites vegetales o sea yo tengo un maletín mágico de un mogollón de sustancias porque al final de lo que se trata es de traerles un poquito de naturaleza a su servicio que soy una facilitadora de naturaleza entonces cuantas más sustancias tenga mucho mejor más fácil para ellos entonces puede ser que el perro tenga un problema emocional de depresión por ejemplo pero que a la vez tenga algo de dolor normalmente los perros van a priorizar la parte del dolor y van a tomar aquellas sustancias que les ayuden a eliminar la sensación de dolor y luego en las sesiones siguientes se van a centrar más en la parte emocional para aliviar esa depresión que bueno pues que estamos hablando en este caso pero esto está para todos los perros hay perros que por ejemplo han sido abandonados desde cachorros o ante una separación prematura entonces con ellos también es importante trabajar esa esa sensación de abandono de la parte emocional a lo mejor no tienen nada ningún problema físico pero sí que están faltos de ese abrazo emocional debido a la separación prematura incluso el trauma de haber estado en una protectora o en una perrera o haber sufrido malos tratos todo eso se trata con zoofarmacognosis ¿Cuáles son los resultados de un trabajo para que la gente se pueda? ¿Cómo es una sesión? Cuéntanos tú ya sabemos que tienes un super maritín pero cuéntame que porque hablas de el abandono hablas de la depresión hablas del dolor pero también podemos podemos tratar pues un accidente por ejemplo ¿no? que suponga por ejemplo un trauma que se necesite cicatrizar o un perro con muchísima ansiedad un perro con dependencia un perro con falta de identidad que son un poco como tres cosas que están relacionadas una con la otra la pregunta es también se podrían tratar casos como por ejemplo sobre excitación agresividad o impulsividad sí o sea es que al final todo esto tiene un origen puede ser pues lo que te decía un trauma que no hayan superado que les haya dejado condicionados perros por ejemplo que se llevan mal entre ellos en casa y hemos hecho sesiones y ha mejorado muchísimo esa convivencia de hecho el caso de Ana y Lola Lola y Brownie que son alumnos tuyos pues tenían una problemática de que Lola no le gustaba compartir los juguetes con Brownie y hemos empezado a hacer sesiones y Lola está muchísimo mejor vamos no hay quien la no hay quien la reconozca así que genial entonces ¿cómo empiezo yo las sesiones? yo siempre les digo a los tutores que les den de comer para que no me puedan decir que es que claro como tiene hambre se come cualquier cosa no 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 o sea los perros están comidos y salidos a la calle a hacer su pipí su todo lo que tengan que hacer entonces la sesión va a durar dos horas normalmente es el perro el que decide lo que va a durar la sesión pero bueno siempre les pido un tiempecito de dos horas porque vamos a ir con tranquilidad hay perros que cuando entro por la puerta y les ofrezco pues por ejemplo las arcillas los barros se tiran de cabeza por ellos hay perros que les cuesta un poquito más que necesitan su tiempo que se refugian un poco en los tutores que van un poquito más despacio hay perros por ejemplo con los que he trabajado en la protectora que teníamos que tener una distancia de seguridad porque hay aceites que son muy muy emocionales y les hacen reaccionar incluso perros que de un inicio tenían antecedentes de haber mordido a personas y bueno pues por seguridad a pesar de haber hecho algunas sesiones de educación canina para mejorar esa parte eso no implica que el trabajo con aceites esenciales remueva ciertas emociones y se pongan a la defensiva porque al final eso es como abrir puertas mentales y recovecos que ellos no quieren o no están preparados para dejarse, para exponerse se sienten vulnerables a esto entonces se necesita ir poco a poco con confianza con ellos y que ellos se vayan sintiendo a gusto y acompañados entonces es imprescindible que en las sesiones estén los tutores pero que estén los tutores de forma presencial yo les elimino el móvil para que no estén grabando la sesión no por nada sino para que no se me desconcentren y porque no quiero que se pierdan nada de lo que está pasando porque en ese momento van a descubrir un perro completamente diferente porque es un perro que va a ser capaz de elegir hasta donde quiere y cuando no quiere también lo va a decir o bien con señales de no quiero más como por ejemplo me voy a mi cama y me duermo que eso nos lo hizo Lola en una sesión no quiero más, adiós, dejadme en paz y luego por ejemplo tan claro como irse o sea, es que ya no quiero más me voy a Dios entonces bueno, es escucharlos y observarlos y eso es una sesión Claro, también le viene bien a los tutores aprender contigo esa forma de interpretación al final del lenguaje corporal de los perros Claro, porque muchas veces bueno, con el tema del lenguaje canino interpretamos que cuando un perro la dé a la cabeza es que no quiere interactuar con ese, por ejemplo, con ese aceite que esto se ve mucho más en los aceites pero es que esa interacción hay que estar observando yo por eso estoy súper concentrada en esos momentos que apenas si hablo en las sesiones porque estoy muy concentrada en cada movimiento que hace el perro porque puede ser que el perro sea tímido no se atreva a interactuar directamente con el aceite que necesite un poquito más de lateralización con el aceite y sin embargo su expresión facial está relajada y su expresión corporal también sin embargo hay otras veces que el no es un claro te giro la cabeza y es que no quiero interactuar con este aceite por eso hay que estar súper pendiente de cómo están trabajando las fosas nasales si hay salivación si incluso esas fosas nasales están húmedas, goteando cómo están los ojos si están concentrados si está preocupado mirando para todos los lados es todo, es leer al perro por completo Me encanta este tema porque me acuerdo de sesiones que hemos hecho nosotros en los que había pues lógicamente perros que mostraban señales muy evidentes hacia que les agrada el aceite pues las típicas señales de directamente me acerco y chupo o perros que se acercan y se intentan restregar ladean la cara pero claramente apoyándose sobre el aceite y se intentan restregar perros que te meten la cabeza y que intentan incluso no solo restregar la cabeza que es como más típico sino el cuerpo entero y se giran se frotan con el aceite perros que empiezan a jugar muchos perros que porque claro depende del perro hay muchos perros que actúan según la forma en la que saben gestionar esa situación que ya viene del historial entonces hay muchos perros que dan señales de apaciguamiento basadas en señales de juego porque en realidad les llama la atención quieren pero no saben cómo y esto es muy bonito de ver porque es muy bonito de moldear nosotros por ejemplo me acuerdo de una perra que me hizo mucha gracia que abrimos un aceite y le llamó o sea abrimos varios botes y la perra estaba en su sitio tumbada a tres metros y de repente yo no sé qué abrimos uno ay no me acuerdo cuál era bueno abrimos nada más abrir el aceite o sea en un segundo la perra se quedó así mirando se levantó se acercó al aceite pero no se acercó se acercó a un metro y se tumbó dándonos la espalda pero se tumbó pero lo que dices tú el cuerpo estaba completamente relajado y la perra de reojo así como miraba pero no miraba en plan tensa sino miraba en plan chequeando si no y lo que dices tú las fosas no sales que son muy guays empieza así a mover la trufa entonces todas esas todo ese lenguaje corporal lo bonito de una sesión es que claro tú como propietario como como humano como guía de tu perro estás presente y una persona como tú una profesional te está diciendo qué es lo que está ocurriendo dentro del tiempo que te da a ti también contar lo que está ocurriendo pero conocer las reacciones de tu perro es bonito porque le empiezas a conocer mejor en realidad en una sesión le conoces más sí 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 y porque te das cuenta de que al final él es capaz de tomar decisiones es que es súper bonito no lo sé explicar pero ver que es él el que está eligiendo lo que necesita lo que le viene bien y por supuesto que ese mismo día o al día siguiente el perro está muchísimo mejor y vas viendo esa evolución pues oye es que te da una alegría que no lo puedes describir es una maravilla a nosotros nos pasó con un perrete en la protectora que cuando yo venía con el maletín él también se automutilaba la cola y bueno yo me acuerdo que me encantó porque hubo un aceite que él se tumbaba y se abría de patas para que se lo para que se lo pusiera en la zona donde le molestaba o sea que es que también te piden dónde quieren que les que les pongas el aceite y bueno luego el perrete pues había desarrollado un cáncer entonces estaba muy relacionado con el aceite que estaba pidiendo que le pusiera en la zona así que es una maravilla cuando vas uniendo todo lo que van seleccionando porque bueno pues de primeras tú dices bueno pues ha seleccionado aceite de coco o levadura de cerveza o aceite de vainilla pero cuando unes todo lo que ha seleccionado en la sesión porque lo que hago después es visualizar de nuevo la sesión y mandar un informe al tutor con todo lo que ha seleccionado y explicarle el motivo por el que lo ha seleccionado quizás en ese momento yo simplemente doy unas pequeñas nociones porque ya te digo estoy pendiente de mi sesión pero cuando termina todo esto yo paso un informe por escrito entonces ahí ya ves el sentido por ejemplo en el caso de Lola pedía cosas que fueran cicatrizantes y tiene todo el sentido del mundo porque Lola había sido esterilizada hace un mes y medio o dos meses escasos entonces claro cuando yo no soy la que les digo fíjate ha pedido esto porque se está cicatrizando ¿no? eso también son los tutores los que se dan cuenta y dicen anda es que estoy por esto claro porque tú puedes decir tú puedes decir qué emoción o qué cosa remueve este aceite pero son ellos los que lo tienen que realizar relacionar con el historial exacto hay unas cosas en las que les puedo guiar pero hay un trabajo también que es de los tutores porque yo para nada quiero condicionarles sino que realmente se den cuenta de que lo que está seleccionando el perro tiene todo el sentido del mundo porque es que son cosas que han pasado o que se encuentran en ese momento de hecho otra de las de las veces se había separado de de Bowie y ella no lo estaba llevando bien ese día la separación y eligió cosas para reconfortarla de de estar sola sin su hermanito es una es una pasada es una pasada y cuéntanos cuál es la diferencia porque hay muchas personas que dicen que creen que los aceites esenciales son aceites aromáticos que compras en los chinos por 50 céntimos y oh espera espera hay mucha gente que piensa que son velas aromáticas también porque tú enciendes una vela aromática y ya es cuéntanos cuál es la diferencia o sea cuéntanos qué es un aceite esencial y luego me gustaría que nos cuentes si puedes la diferencia entre una zoofarmacognosis con en general elementos naturales que tú le presentas al perro a un aceite esencial a una vela aromática a unas flores de vaca vale a ver lo primero es la composición química o sea las plantas tienen una composición química que a través de los aceites esenciales ha sido tratada o sea los aceites esenciales son productos de la naturaleza pero ya hay químico y esto no pasa nada o sea los 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 animales también trabajan con los aceites esenciales y además súper bien ahora bien los aceites los aceites tienen que ser de muy buena calidad si queremos conservar los químicos que tiene esa planta de origen es decir si tú le quieres ofrecer a tu perro una lavanda para que esté tranquilo no le puedes ir a ofrecerle la primera lavanda que te ha costado 50 céntimos porque porque no el perro químicamente va a detectar que eso es una guarrería y no va a entrar o sea es que ni te molestes porque si vas a probar la farmacognosis con esos aceites no va a salir ya te lo digo yo entonces ni te molestes tendríamos que distinguir digamos los aromas sintéticos o los aceites incluso aceites esenciales ojo de súper buena calidad y súper caros pero sintéticos entonces tendría que cumplir con ciertos con ciertos requisitos no exacto o sea mira ahora mismo hay hasta incluso ecocultivo de aceites esenciales o sea que esto también está avanzando de una manera impresionante pero sobre todo es eso que cuando tú compres cualquier producto sea una levadura de cerveza o una alga espirulina o bien un aceite de rosas muchas veces el aceite de rosas por ejemplo está alterado con geranio por ejemplo entonces el perro no te lo va a detectar como lo que necesita como el elemento químico que necesita y no te lo va no te lo va a tolerar y no va a hacer la sesión como tiene que ser lo va a rechazar porque no es lo que quiere entonces es importante gastarse el dinero en productos que sean de buena calidad si escuchas podcast sobre perros es porque estás loco de amor por el tuyo y no puedes evitar que te interese todo lo relacionado con su felicidad y te crea curiosidad y siempre quieres saber más si es así deberías convertirte en perronólogo formando parte de perronología ahí están todas las personas que sienten lo mismo que tú por sus perros cada semana entran más de 50 personas en perronología que cada vez que escuchan leen o ven lo que comparto cada semana abren los ojos y piensan ah joder claro ahora entiendo por qué mi perro hace esto y qué panorizo y que no me di cuenta antes ellos ya han cambiado muchos detalles en la comunicación y la actitud hacia sus perros dándose cuenta de pequeños errores diarios que cometían y mejorando la relación con su perro hipso facto nuestro objetivo común es llegar a 2000 perronólogos que puedan lograr lo mismo con sus compis de vida ¿has buscado alguna vez un sitio en el que poder aprender sin límites sobre tu perro? ¿tener la solución verificada por profesionales a cualquier duda o curiosidad que te surja sobre tu perro? en perronología tienes toda la información sobre cualquier área relacionada con el bienestar de tu perro salud problemas de conducta gestión de las emociones olfato cuidados juegos retos encuestas y todo lo que necesitas para mejorar el vínculo con tu perro y su comportamiento por supuesto si estás escuchando esto es porque perronología está hecha para ti también así que únete a nosotros cuando lleguemos a 2000 miembros tenemos una sorpresa preparada para los que estéis dentro solo y en exclusiva para los perronólogos una sorpresa que no olvidarás nunca y que cuando llegue el momento lo comunicaré en privado apúntate en el enlace de la descripción por menos de lo que cuesta una correa decente nueva o una pizza o una camiseta en rebajas pero en este caso para que seas más feliz con tu perro que es mucho más importante después el tema de de las velas aromáticas de los inciensos de los humidificadores todo eso ¿no? claro yo cuando aprendí la zoopharmacognosis yo era de las que ponía ambientador en mi casa 24-7 porque además con toda la manada que tengo pero ¿qué pasa? que la zoopharmacognosis te explica la sensibilidad que tienen ellos en el olfato te la hace ver de otra manera entonces que estén 24 horas inhalando un olor que para ellos puede no ser agradable lo que va a hacer es el efecto contrario quizás el perro está incluso más nervioso porque está inhalando algo que no le apetece y además porque el inhalador perdón el inhalador no el humidificador o el ambientador que estás poniendo es un ambipur es que no tiene ningún tipo de calidad y eso el perro lo va a detectar y al final acaban hasta con dolor de cabeza embotados porque no es sano para ellos entonces yo he reducido todo eso o sea los humidificadores claro antes les pregunto si les apetece ese olor y si les apetece les pongo un humidificador un ratito si voy a encender un incienso igualmente les pregunto y siempre que esté en una sala ventilada o sea que no sea algo que esté cerrado ni que vaya a ser muchísimo una exposición directa y esto por ejemplo hablando de perros si hablamos de gatos cuando tú pones un humidificador ese agüilla que sale le va al pelaje del gato y los gatos se chupan el pelaje y se pueden intoxicar entonces hay que tener al final mucho cuidado con los productos que se ponen en casa y luego me preguntas por la diferencia entre por ejemplo las flores de evag y la zoopharmacognosis pues un poco la diferencia es que en la zoopharmacognosis es el perro el que elige lo que quiere tomar y sin embargo en las flores de evag es como que eres tú la que crees que vas orientando lo que el perro pueda necesitar y puede ser que aciertes pero de esta manera con la zoopharmacognosis tú le estás dando al perro la oportunidad de decidir lo que necesita obviamente esto es como todo cuanta más variedad tenga más claro va a tener él lo que necesita por ejemplo si yo en mi césped o sea en mi jardín tengo yo que sé hierbabuena y tengo tomillo y mi perro necesita hacer zoopharmacognosis pues va a elegir entre la hierbabuena y el tomillo pero si yo en mi jardín tengo puesto caléndula tengo puesto aparte pues la lavanda tengo puesto tomillo tengo puesto romero tengo puesto jazmín él va a hacer una zoopharmacognosis mucho más completa entonces depende de los remedios de lo que yo le proporciono a él para que se pueda automedicar si solamente le proporciono lavanda pues con la lavanda va a estar bien porque no hay otra opción para comparar me gusta mucho ese concepto del que hablas y probablemente muchos ahora están pensando wow pues me acuerdo que una noche se comió tres hojas de mi planta pues es que siempre me rompe la misma planta en el jardín o siempre escarba en el mismo sitio y se come las raíces de no sé qué al final tiene que ver con esto eso es claro que los perros comen hierba para purgarse pero cuando uno de los motivos obviamente pero cuando es una hierba en concreto cuando es una planta en concreto eso es porque tu perro te está diciendo que necesita algo de hecho uno de mis perros se come los pétalos del rosal que tengo se los va comiendo así que no tengo ninguno por el suelo porque ya se encarga él de recoger las hojitas te da información a ti para saber qué es lo que necesita el perro que luego no muchas veces el perro necesita algo de forma permanente porque hay muchas veces que por ejemplo mi perro Magneto hay una planta que se come que siempre es la misma planta que además muchas veces tenemos en casa que es como una especie de palmera con la hoja así tal espartida y se la come siempre pero siempre se come esa pero no o sea siempre la tiene disponible pero no siempre se la come o sea se la come de vez en cuando no se come ninguna otra por lo tanto ya me está dando información tampoco se la come todos los días sino dos una o dos veces al año por lo tanto también me está dando información ¿no? este tema es muy muy interesante ¿cómo cómo es cómo es ver a un perro o sea cuánto tiempo tarda un perro en recuperarse por ejemplo ¿no? te llama un cliente una persona con un problema con su perro vas a su domicilio y trabajas con ese perro entiendo que hay perros que tardan más o menos sesiones ¿cómo es el proceso de recuperación hasta sanear de un perro? vale dependiendo de cada de cada caso ¿vale? yo lo que propongo es una sesión a la semana porque intento que ese perro esté conectado en la medida de lo posible o sea no puedo dejar la sesión una vez al mes porque el perro se me va entre una sesión y otra es importante que pase la menor cantidad de tiempo posible incluso en casos donde el perro estaba bastante fastidiado he hecho una intervención de dos veces a la semana y no pasa nada pero pero bueno más o menos por hacer una una media una sesión a la semana y en cuatro sesiones el cambio es brutal brutal porque por ejemplo volviendo un poco al caso de Lola Lola es una perra que no interactuaba con aceites esenciales o sea es que se los enseñabas y se iba no quería nada o sea según Ana desaparecía no quería ni verlos entonces en la primera sesión a Lola le costó mucho interactuar con los aceites esenciales sí que mostró interés hacia otro tipo de de remedios pero estaba completamente cerrada y de hecho en mitad de la de la sesión con los aceites esenciales dijo que ella no quería más después la siguiente sesión ella se encontraba malita estaba con con un poquito de diarrea y tampoco quiso los aceites esenciales se focalizó sobre todo en recuperar el sistema digestivo y el sistema nervioso y en la tercera sesión que hicimos todo esto fue una vez a la semana ella ya nos permitió trabajar con todo con con los macerados con los aceites vegetales incluso también con los aceites esenciales y la evolución de de Lola según Ana es que ha conseguido el objetivo de que Lola sea más abierta con Bowie más tranquila con él comparta comparta juguetes no se enfade tanto con él y que esté incluso más más simpática a la hora de proponerle actividades entonces bueno pues en este caso han sido tres sesiones donde ya se ha notado un cambio brutal hay perros que tienen muchísimo miedo entonces ahí tengo que ir pues un poquito más más despacio pero el tiempo lo ponen ellos hay perros que no me permiten hacer las dos sesiones o sea perdona las dos horas de la sesión con lo cual tenemos que parar y buscar otro momento para volver otra vez a empezar la sesión así que bueno cada perro es un mundo igual que terapias cuántas sesiones de terapia necesita un perro para estar bien pues bueno depende claro en este caso me gusta porque es un trabajo muy distinto al que por ejemplo hacemos nosotros porque en nuestro caso yo sí dependo 100% del trabajo que luego a diario haga el humano en casa y la farmacognosis me gustó mucho porque yo descubrí un o sea evidentemente tienes que hacerle formación a los humanos ¿no? lógico lógico pero la mejora del perro no depende de el tiempo de trabajo que le dedique el humano la precisión que si el timing que si no sé qué que si la dedicación de tiempo porque es como de repente a mí me flipaba la farmacognosis porque era como mira esto es y luego como mucho pues prueba durante la semana te dejo esto compra esto otro ofreceselo al perro y veamos ¿no? entonces es como a ver suena un poco raro decir esto pero es cómodo es raro ¿vale? sí claro o sea es cómodo en el sentido de que yo pues lo que te decía soy facilitadora de remedios naturales pero realmente es el perro el que trabaja y el que hace absolutamente todo yo obviamente tengo mi parte de trabajo de entender lo que me está comunicando y no liarla en la sesión ¿vale? pero es muy cómodo porque depende de él y de mí de esa conexión que tengamos no depende de lo que hagan los tutores entonces sí te entiendo pero también tenemos la manía los bueno como los humanos en general ¿no? sí en general de control de control todo entonces lo más difícil es creer realmente que el perro es capaz de hacerlo sin que yo le esté diciendo no ya basta o ya has tomado mucho o hasta aquí sin tener que ser yo la que controle sino cederle mi control el control de la sesión a él eso es lo que más nos cuesta a los humanos porque somos máquinas de controlar absolutamente todo hombre controlamos a nuestras parejas a nuestros hijos apúrame apúrame y controlamos a nuestros padres pues imagínate a un perro claro porque además un perro de forma de forma como innata cuando nosotros decidimos tener a un perro dentro de nuestra familia hostia es un perro Virginia o sea al final somos dentro de la falta de conciencia de lo que es un perro tenemos el detalle de tener en cuenta que es un perro entonces sí que necesitamos pues la correa que no salte que no se líe a meterle boca a los niños cuando salen del colegio claro todas esas cosas hacen que sin querer ese control lo apliquemos a todo el ámbito del perro a todas sus circunstancias y ojo es imprescindible el control de ciertas conductas de nuestros perros porque para eso es tu responsabilidad civil el perro y la convivencia que tiene la interacción del perro con la sociedad pero el perro debe tener obligatoriamente un espacio dentro de su vida en el que él pueda decidir y en el que él pueda tomar iniciativas y este espacio no existe porque está difuso como que la gente de repente o le da mucha libertad en un aspecto que acaban confundiendo con libertinaje o siempre le condicionan y le dictan lo que tiene que hacer como de qué forma pero tampoco lo hacen de forma coherente entonces al final el perro se vuelve loco y este es uno de los problemas principales que genera muchos problemas de comportamiento que luego tenemos que tratar los profesionales y ojo para eso estamos evidentemente evidentemente que si nos ponemos tontas o sea a cualquier informático si le digo las condiciones en las que tengo mi portátil y las veces que reinicio pues colapsa también ¿no? colapsa y mucho por lo tanto evidentemente pues los profesionales cada profesional en cada sector existe para ayudar a las personas que no saben de ese tema a poder gestionarlo de alguna forma ¿no? pues igual nosotros vamos al mecánico vamos al dentista vamos a tal y las personas que tienen problemas con sus perros porque hay una tendencia Virginia en la que ahora mismo pues todos los educadores cañinos se dedican en redes sociales básicamente a machacar y culpar a todos los humanos de lo más fatal que se comunican con sus perros y es así no lo vamos a negar ni tú ni yo obviamente no, no, no claro es que una cosa es que esto ocurra y otra cosa es que les culpemos porque no puede ser es que igualmente nos pueden culpar a ti, a mí nuestros dentistas porque no nos frotamos los dientes diez minutos al día con la maquinita hasta no sé qué en el ángulo de cuantos pues es que no al final todo es falta de conocimiento si tú no eres consciente de qué es lo que tienes que hacer es normal que lo hagas mal porque nadie nace con el gen de comunicarse con los perros o de saber qué es lo que tiene que hacer con los perros en este caso que eso es lo que les digo yo mucho pues a mis alumnos que al final nadie nace sabiendo todos tenemos que aprender y se aprende a base pues de o de pedir ayuda o de liarla tú a mí me encanta porque estamos además en una época en la que no solo hay más profesionales como nosotros que tocan diferentes ramas y tienen diferentes como expertise sino que encima cada vez se conoce más entonces también las personas que tienen perros cada vez les es más fácil contactar con un profesional canino saber dónde encontrarlos tener acceso a poder escoger cuál de los profesionales quieren contratar o con quien quieren contar para mí estamos en un momento muy bonito y cada vez hay más educadores caninos para esto pues Virginia quería preguntarte en qué zona trabajas tú dónde estás cuál es tu zona pues mira yo estoy en Madrid estoy ubicada en Rivas en la zona de Rivas hacia Madrid pero vamos que yo me muevo por todo Madrid con mi maletín me llevo me lo monto en el coche y voy donde haga falta o sea que no hay problema porque sí que es verdad que en la sesión de Zoo Pharma hay que realizarla en la casa donde vive el perro eso es súper súper importante o si es en una protectora pues en la protectora donde reside pero me refiero a no sacar al perro de la zona donde está ubicado así que yo me muevo como pues bueno como puedo me encanta porque además la entrega o sea es que al final se nota que son trabajos vocacionales porque al final es que se hace porque lo amamos y es lo que haga falta fantástico Virginia voy a dejarle a todas las personas que están interesadas en la farmacognosis y que por lo que sea sienten que esto es lo que quieren hacer con su perro para que puedan contactar contigo en la descripción dejamos pues el contacto tuyo para que puedan contactar contigo y contar tu caso y que ambos decidáis pues cuál sería la mejor forma de ayudar ¿no? a las personas que lo necesiten te agradezco mucho no sólo lo que haces sino la forma en la que lo haces sobre todo de forma completamente egoísta te agradezco que estés en Madrid un placer un placer y me gusta mucho que hayas tirado por la zoofarmacognosis y que encima tengas una percepción de la zoofarmacognosis tan bonita porque hay muchos profesionales que se limitan a ofrecer cuatro aceites esenciales y condicionar un poco la situación también es cierto que la zoofarmacognosis no es fácil de ejecutar porque realmente el almacén con el que tú te desplazas esa maletita que es un cacho maletón es claro o sea tienes que tener muchísimos elementos que poder ofrecerle al perro y eso requiere pues el disponer de ellos y esto es cierto que muchos profesionales pues no tienen la facilidad de tener tanta variedad como la que tienes tú y esto sí o sí determina la calidad de la sesión y determina el resultado de la sesión entonces me gusta mucho la forma en la que trabajas y la forma en la que percibes ¿no? esta técnica llamémoslo este remedio esta cosa ¿cómo lo llamáis? ¿cómo se llama? pues es que al final yo creo que se ha quedado como técnica ¿sabes? pero bueno al final es algo diferente algo pues como has dicho al final es una terapia alternativa o yo por lo menos lo llamo así es algo alternativo a la educación a la que estamos acostumbrados bueno no sustituye por supuesto ni muchísimo menos o sea van ligadas pero simplemente me ayuda a ver algo algo un poquito más ya está me gusta terapia alternativa además cada vez se conocen más cosas sobre este tema cada vez se respeta más a los animales en general y cada vez se comprende más la forma en la que perciben el mundo lo que les falta lo que les falta es toparse a diario con personas que les entienden a este nivel ¿no? entonces de repente es un regalo para nuestro perro es que tú imagínate que tú y yo nos vamos a China a vivir hoy tal cual te digo venga Virginia te compra un billete a yo que sé a Hong Kong porque allí entre comillas hablan algunos inglés pero nos vamos a un pueblucho ¿sabes? de China ha vivido allí tres años hasta aquí hasta aquí de no poder expresarnos de que no se nos entienda de hacer malabares todo el día interpretando una cultura distinta este gesto que en España estábamos acostumbrados a que es algo amable aquí de repente la gente como que como que genera rechazo imagínate que el perro vive así toda su vida entera y de repente llega alguien a su casa bien seamos nosotros bien seas tú y es como tiene que ser aliviante es que yo me imagino al perro y digo ay por Dios menos mal sí, sí, sí yo estoy convencida o sea la primera vez que me ven llegar con ese maletín que huele de maravilla bueno es que se vuelven locos no hay perro que no se resista una vez que se abre ya eso empiezan a a volar el perro se interese y que tú lo interpretes correctamente y que le y que le des como facilidades para que para que ese interés lo muestre hasta que él quiera por lo contrario sino porque claro es que yo imagínate o sea yo he visto he visto de todo con este tema o sea vamos no nos vayamos no nos vayamos a los profesionales vámonos por ejemplo a las personas en el día a día con su perro que muchas veces el perro quieren darle algo un trozo de algo de comida porque me han dicho que tengo que trabajar con él y tengo que darle salchichas para enseñarle que no se tire a la puerta para salir yo que sé y empiezan con un trabajo conductual el perro no quiere el premio y se le empiezan a meter a la fuerza o las típicas imágenes de personas que tienen perros miedosos que han escuchado que tienen que premiar al perro para que para positivizar no tengo que eliminar los miedos positivizando la situación entonces empiezan a intentar cebarle a chuches porque esta forma humanizada un poco también egocéntrica de ver el mundo es como yo opino que esto es un premio por lo tanto yo te lo voy a dar como premio y tú me estás dando señales de evitación no quieres ese premio y yo te lo pongo delante y te persigo tú giras la cabeza y yo te persigo porque mira es un trozo de bacon y el perro está en un estado emocional completamente pues traumatizado no quiere comer porque le está revolviendo ese bacon en el estómago y te está girando la cabeza y tú venga porque el bacon es un premio entonces esta falta de comprensión diaria que viven nuestros perros justo cuando llegamos nosotros o cuando tú llegas y de repente el perro hace un gesto de esto no me convence y tú lo has retirado ya el perro hace un gesto de a ver y tú ya se lo has facilitado y el perro tiene que decir wow sí 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 eso es genial o sea ese momento donde tú estás sacando yo qué sé pues el aceite de coco y ellos se te tiran pero directamente o sea no te da tiempo ni a ponerlo en el plato directamente o quieren o quieren interactuar con el envase o te están chupando la mano o sea te quitan el bol con la mano en plan dámelo no ya no te doy tiempo ni a que lo pongas es que es una pasada es muy gracioso es por lo menos verlo estar presente en ese momento es que merece la pena porque además ninguna sesión es igual no hay ni perro igual ni sesión igual y bueno merece la pena yo por eso las grabo todas con el permiso siempre de los de los tutores porque jolín es entrañable luego verlo cómo reacciona con algo luego siempre salen tomas falsas en cuanto a no sé pues pues que me ha tirado un bol al suelo y lo está lamiendo del suelo cosas de ese tipo entonces bueno pues luego te ríes de la emoción que tenía el perro en ese momento de la alegría de verte de poder interactuar con algo que necesita así que sí es muy divertido muy guay no sé yo solamente puedo hablar cosas buenas claro 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 es que al final eso es lo bueno que al final hagas lo que hagas siempre tiene buena repercusión en el perro y buenas reacciones y si las reacciones son malas ojo que es mejor aún porque entonces si sabemos ya sabemos por dónde van los tiros porque igualmente las malas reacciones nos dan pistas mucho bien exacto exacto mira me pasó en una sesión que bueno al mostrarle aceite de rosa la perra a ver yo ya estaba prevenida porque ese aceite pues es también muy emocional pero la perra empezó a ponerse nerviosa me empezó a tirar de la chaqueta y dije bueno vale pues aquí tenemos un problema porque yo tengo que seguir con la sesión pero sé que o sea la perra lo estaba llevando mal en ese sentido porque estaba interactuando con un aceite que le estaba trayendo muy mala sensación pero esta es también la forma de superar ese aceite entonces claro me toca bajar un poco el ritmo no estás preparada cambiamos de solución para que no sea tan violento para ti pero seguimos trabajando con este aceite porque tú ese miedo lo tienes que superar después unos días después repetimos la sesión vamos hicimos sesión y ella interactuó con el aceite con normalidad claro es que es muy importante saber también dosificar porque también las reacciones lo que dices tú porque suena muy fácil cuando normalmente se habla de la zoofarmacognosis se cuentan las cosas buenas las cosas amables y las cosas preciosas pero es verdad que hay muchas reacciones que hay que entrar a saber gestionar porque de eso va obviamente el objetivo es que todo sea bonito pero no recomiendo en concreto esto no le recomiendo a las personas hacerlo solas en casa pues venga voy a darle aceite de coco porque Virginia ha dicho que tal cuidado con esto porque hay que saber determinar de quizá el perro se muestra demasiado efusivo con alguno de estos elementos y hay que entrar a interpretar que es lo que está pasando y cómo gestionarlo entonces por eso es como para mí muy enriquecedor que haya profesionales como tú que puedan abarcar este tema en concreto que para mí es pues como bien has dicho una terapia alternativa pero de un peso muy significativo una vez que se implementa Virginia te quería dar las mil gracias a cualquier persona que esté interesada sobre informarse más y profundizar más en la zoopharmacognosis os animo a que contactéis con Virginia a través del contacto que os dejamos en la descripción Virginia ha sido un placer entrevistarte no va a ser la última vez por supuesto por supuesto que no 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 a mí me tienes que entrevistar más veces yo estoy encantada de haber estado aquí de compartir este ratito contigo estas risas y bueno y también el conocernos de esta manera también ha sido muy guay a raíz de la zoopharmacognosis pues que que bueno que sepas esta parte de mí que forma parte es que soy yo entonces pues bueno jolín que muchísimas gracias por esta oportunidad y por este tiempo que me has dedicado que vamos lo valoro un montón seguiremos enredando y detallando más cosas para hablar sobre cómo funciona este tema más adelante en diferentes problemas más concretos y sí que seguro que nuestros oyentes quieren y están interesados así que Virginia un placer un besazo enorme y nos vemos en la próxima un abrazo muy grande va ¡Gracias!